¿Tenemos la llamada? Disculpen, este programa es en vivo, tenemos la llamada, vamos a aprovechar a nuestra invitada, la doctora Laila Talgedin. Laila, muy agradecida de haber aceptado la invitación a nuestro programa y bienvenida. No, agradecida yo, Olga, por participar en tu programa. Realmente, y es importante en este momento analizar eso que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Claro. Laila, hay algo muy interesante y es que ayer estuvo en tendencias el tema de Afganistán, pero digamos que mediáticamente se ha hecho creer que la salida de Estados Unidos, la salida fue perjudicial, es decir, que debió haberse mantenido Estados Unidos adentro. Lo que no se logra explicar claramente, quiero que tú nos lo analices, es que fue Estados Unidos quien fortaleció además el régimen talibán y fortalece a los talibanes, dejando además ahora en desventaja al propio ejército nacional que formó Estados Unidos para controlar la situación en Afganistán en este momento. Háblanos un poco, porque hay sectores de la oposición y de la derecha que hasta quieren hacer similitudes. Imagínate la distorsión entre los talibanes y los sectores de izquierda o los sectores de resistencia en Asia y en el Medio Oriente. Bueno, esto más bien es una distorsión el hecho de estar asimilando, ¿no? Sin embargo, yéndonos un poco a la historia, nosotros tenemos que recordar que los talibanes, que antes se llamaban muyajerines, eran formados o fueron formados, financiados por Estados Unidos, e incluso fue con dinero de la droga que llevaban hacia Europa, y por eso es que hubo un juicio en Estados Unidos en los años 80, principio de los 90, contra estas personas que se prestaron para estas situaciones. Pero el hecho es que ellos lo financiaron con este dinero de la droga, y ellos después que lograron la expulsión de la Unión Soviética del territorio, pues se convirtieron o ya asumieron el nombre de talibán. Estos grupos talibanes son los que Estados Unidos, como tú dijiste, enfrentó en el 2001 con la excusa de que ellos estaban protegiendo a Osama Bin Laden, otro más de los formados y financiados por Estados Unidos en Afganistán para sacar a la Unión Soviética. El hecho es que evidentemente esa fue la excusa, y más adelante vimos que las razones fueron otras, ¿no? Y hoy día estamos viendo que más bien lo que está haciendo Estados Unidos es cambiar la estrategia, cambiar la técnica, luego de haber estado 20 años en ese territorio, dejando profundas heridas, porque es importante reconocerlo. Estamos hablando de amnistía internacional, habla de 150 mil asesinados por la intervención de Estados Unidos, mientras que el propio talibán habla de 250 mil fallecidos en todo este tiempo. Y el hecho es que aquí estamos viendo cómo Estados Unidos está cambiando una estrategia, y que tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque el gobierno que fue depuesto viene realizando un conjunto de pasos que beneficia mucho a Afganistán, pero que va en contra del interés nacional marcado por Estados Unidos. Y ese interés nacional es ir en contra de ese gran proyecto de la franja y la ruta, es ir en contra de eso que ellos han marcado como peligro económico y militar que resulta para Estados Unidos la ascendencia de China. Y por eso es que, bueno, que ellos van en contra de eso, ¿y cómo? Están manteniendo a Afganistán en una total desestabilización para que China no logre adelantar los proyectos que ya había firmado con el gobierno afgano de dos grandes proyectos ferroviarios. ¿Por qué? Bueno, porque Afganistán, si bien no tiene salida al mar, pero es un territorio que se encuentra en Asia Central y es importante, estratégico para el transporte, no solamente que asegura un transporte más corto, sino asegura una mejor economía. Entonces, esto beneficia mucho a este gran proyecto de la franja y la ruta impulsado por China, y de al que Afganistán también se beneficiaría. Con los talibanes en el poder, es muy probable que exista una involución en cuanto a este proyecto por la forma retrógrada en que ellos han demostrado que ellos han manejado un gobierno. Entonces, evidentemente, Estados Unidos, dentro del caos, se va a seguir sirviendo de Afganistán. Eso sí, y es importante decirlo, Olga, que los intereses que tiene Estados Unidos en Afganistán, como lo es la industria de los minerales, y también lo que es el tema de las negociaciones que tienen con respecto a la droga, todo eso está protegido. Y Estados Unidos no se fue sino hasta dejarlo bien protegido. Así es. Laila, estás analizando, además, un tema bien importante, que es que Estados Unidos procura también esta situación de caos. Es decir, incluso hoy las declaraciones de algunos enviados de Estados Unidos han aclarado a la opinión pública que ellos sabían que iba a ocurrir esta situación en la que una cantidad importante de civiles están huyendo de Afganistán, que hay una situación, una crisis humanitaria que se está, que pareciera estar dándose dentro de Afganistán, y con esa excusa, ellos están otra vez entrando con 6.000 soldados para controlar el aeropuerto de Kabul. Háblanos un poco de esto, o profundiza en este análisis de cómo Estados Unidos está creando este propio caos para lograr que ya avanzaste en eso. Pero sigue profundizando en el tema porque me interesa tu opinión y nos interesa que nos hagas el análisis de qué representa el Talibán para Estados Unidos en este momento. Mira, el Talibán representa para Estados Unidos un arma para ir en contra de los enemigos propios de Estados Unidos. El Talibán, al igual que el Daesh, al igual que otras organizaciones, incluso la Al-Qaeda, representó en su momento una forma de ir en contra de los enemigos. Decía yo Al-Qaeda, decía yo los muyajedines, porque fueron a favor de los intereses de Estados Unidos y en contra de la Unión Soviética. Y en esta oportunidad, si lo vemos con el Daesh, el ISIS, bueno, sirve a los intereses de Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos ha dicho que los ha enfrentado, ¿no? Entonces, en toda esta contradicción o en todos estos elementos, pues, surge la teoría del caos controlado, que es el que trabaja Estados Unidos. Es decir, que en el medio del caos ellos se benefician o colocan ese caos en favor de sus intereses. Y es lo que el presidente Nicolás Maduro hacía una comparación muy buena. Es lo que sucedía en Venezuela, o ha sucedido en Venezuela, lo que intenta hacer Estados Unidos en Venezuela. Es decir, llevar a Venezuela a un caos y en todo de este caos aprovecharse del mismo, aprovecharse de los recursos, del territorio, entre otros. Es una lógica de la que se ha manejado Estados Unidos y cualquier experto en derecho internacional puede deducirla, ¿no? Y eso es lo que se está sirviendo. Yo te decía que hay cinco grandes proyectos que está desarrollando China con Afganistán, entre esos dos grandes proyectos ferroviarios. Eso no es posible hacerlo si la zona, existe una desestabilización, existen actos terroristas, entre otros. El talibán, ellos, de alguna manera, los que han sobrevivido del talibán, aunque nosotros también tenemos que decir que el talibán hay varias vertientes, pero los que han sobrevivido del talibán, ellos mantienen una política fundamentalista islámica, pero también 20 años ha estado Estados Unidos en ese territorio formando personas, formando grupos armados, apoyando milicias, trabajando con sectas, con tribus, y todo esto genera o, bueno, o de alguna manera profundiza más las contradicciones internas que existen en la zona y que ya se ve ahora y, bueno, y más adelante se va a ver. Ahora, pero también no hay que subestimar a todas las partes, y no es que todas las partes les vino por sorpresa esta actitud de Estados Unidos y esta acción de Estados Unidos, ya China, ya Rusia, ya incluso Irán, que Irán comparte con Afganistán, país que se encuentra en el centro de Asia, comparte como alrededor de 900 kilómetros de frontera. Entonces, estos países, pues, han venido adelantando negociaciones, conversaciones con el régimen del talibán, los líderes del talibán, para justamente sus intereses no se vean afectados. Ahora, ¿hasta qué punto no se van a ver afectados esos intereses? Analizando la lógica y la realidad y todas las contradicciones que existen en estos momentos, nosotros lo vamos a ver en un futuro, ¿no?, una respuesta a esto que nos estamos, a esta interrogante que nos estamos haciendo. Así es. Era interesante, nos vamos a tener que ir a un corte, Laila, pero volvemos contigo para seguir analizando, terminar de analizar, ¿en qué crees tú que consisten las conversaciones que hay en este momento, que han habido con Irán, que es país fronterizo con Afganistán, países como Rusia, países como China, con el régimen talibán. Profundizar un poquito eso para entenderlo. Y también vamos a hablar sobre los diálogos que se están dando, que será tu opinión, entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria, que también son grupos similares al talibán en cuanto al tutelaje de Estados Unidos y en cuanto a naturaleza terrorista de muchas de sus acciones. Nos vamos a un corte y seguimos hablando con la doctora Laila Talgedina. Continuamos en la balanza analizando hechos internacionales, en esta ocasión, la situación de Afganistán con el retiro de las tropas de Estados Unidos del país afgano y con la toma del talibán del gobierno de Afganistán. Como veníamos diciendo y conversándolo en segmentos anteriores con las dos invitadas, esta situación la provoca el propio Estados Unidos que luego de 20 años lo que hizo fue fortalecer realmente el régimen talibán y los intereses de Estados Unidos en ese país, sobre todo en el tema de drogas, de producción y tráfico de opio. Seguimos con la internacionalista, además investigadora, bella camarada Laila Talgedin. Laila, continuamos contigo en el análisis. Gracias, Olga. Hablábamos, Laila, de algo muy importante, que es entender que ciertamente el talibán de facto tienen un poder dentro de Afganistán que fue consecuencia del financiamiento y de los planes estratégicos de Estados Unidos para la región y que ahora, de alguna manera, le toca a los vecinos convivir con esta situación y buscar mecanismos para pacificar la región y poder llegar a un punto en el que salga definitivamente a Estados Unidos y pueda la región tener posibilidades de desarrollo, no solamente en los proyectos de China, que incluyen el paso por Afganistán, sino en los proyectos comunes que pueden tener en Asia y en parte del mundo árabe, que son también cercanos a la región. Háblanos un poco en qué consiste dialogar con un régimen como el talibán. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender las razones por las cuales muchos países van o intentan mantener una situación de paz y estabilidad con este grupo, con Afganistán, entre otros. Irán, te decía, comparte 900 kilómetros de fronteras con Afganistán y antes de la intervención de Estados Unidos, pues, esas fronteras se vieron un poco afectadas incluso los ciudadanos que practican el chiismo, es decir, que son musulmanes chiítas, en territorio afgano eran perseguidos, incluso asesinados por los talibanes en ese momento. Entre eso y otros actos u otros hechos que ocurrieron que realmente ponían las fronteras en tensión. Esta era una realidad, ¿no?, y que irán viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, incluso partiendo de mayo del 2020, cuando Donald Trump habla de que se llegó a un acuerdo y anuncia la retirada de Afganistán, entonces ahí ya ellos avizoraron cuál es la nueva estrategia. Y la nueva estrategia es esa del caos, ¿no?, un caos controlado, es decir, sin perder los intereses económicos que tiene Estados Unidos en la zona. Y esos intereses son los que estamos viendo, pero también ganando otros intereses que tiene Estados Unidos, es la desestabilización para evitar el avance de cualquier otro proyecto. China, Rusia e Irán han llegado a tener varias reuniones en lo que va del año pasado y este año con estos grupos, incluso desencuentra que entre las embajadas que salen del territorio afgano ninguna ha sido de estos países que acabo de nombrar, sino que ellos se mantienen en los mismos. Y esto es sumamente importante porque de alguna manera se está viendo allí que esos diálogos que ellos han tenido con ellos va a tener fruto. Ahora, ¿qué es lo que no se sabe que va a tener fruto? El proceso de estabilización del país, el enfrentamiento entre el Talibán y las otras tribus y sectas que existen en esos países. ¿Cómo se van a comportar todos aquellos que fueron formados por Estados Unidos y que fueron abandonados en el terreno por parte de Estados Unidos? Todo eso, todo eso nosotros lo tenemos que considerar para el momento de ver lo que va a suceder. Mira, Olga, tú ahorita dijiste algo que es importante que quienes nos escuchan lo sepan, ¿no? Y es el tema de la droga. Ahora, yo les había dicho, si bien Afganistán se encuentra en Asia Central y es un territorio estratégico, pues ese país no tiene salida al mar y solamente tiene una salida terrestre y aérea. Pues resulta, y de acuerdo a lo que ha dicho las Naciones Unidas, que el 95% de las drogas de la heroína que entra a Europa viene de Afganistán, el 90% que entra a Canadá viene de Afganistán. ¿Quiénes controlan el espacio aéreo de ese país? Y quiénes también lo siguen controlando, porque nosotros no podemos decir que Estados Unidos ya dejó de controlar ciertas zonas militares de ese país, ¿no? Ahí hay todavía entes dentro del territorio de Afganistán que están preservando los intereses de Estados Unidos allí, y eso también tiene mucho que ver con los acuerdos que ha tenido en todo este tiempo Estados Unidos con estos grupos. Así es. Ahorita en este momento, Laila, tú lo mencionas, uno de los objetivos militares de Estados Unidos para garantizar su control en Afganistán es precisamente el aeropuerto de Kabul, que es el principal aeropuerto de Afganistán. ¿Esto tendría que ver con el tema de garantizar que la ruta que tienen del opio y de la heroína no se vea afectado? Sí, bueno, y es evidente. Mira, cuando estaba antes de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, había una producción relativa del opio en ese territorio austano. Luego de la intervención, ya no es que solamente que producen el opio, sino que producen el producto terminado. Es decir, que toda la cadena de producción de la heroína se instaló en la propia Afganistán y pasó a ser exportado. Y eso es interesante analizarlo entendiendo la política que ha asumido Estados Unidos en todo este tiempo, que es de protección a aquellos grupos, aquellos regímenes y de trabajo conjunto con aquellos grupos y aquellos regímenes que están en el negocio de la droga. Y aquí lo tenemos cerquita con lo que sucede en Colombia, donde Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y cuál es el país mayor receptor de Estados Unidos y de dónde sale esta droga del territorio colombiano. Entonces, es un poco similar a esto que está sucediendo en Colombia. Es bueno señalar esto nuevamente, Laila, es muy interesante y es que los dos países que le garantizan el noventa y tanto por ciento de la droga a Europa y a Estados Unidos son Colombia y Afganistán. Ambos países controlados económicamente y políticamente por Estados Unidos y por sus tutelados, ¿no? En este caso. Entonces, queda muy claro y esto no es un comentario que no tiene fundamento. Cualquier persona puede verificar que lo que está diciendo la doctora Laila está plasmado en la ONU, en las diferentes comisiones que tratan el tema, especialmente aquella que trata el tema de narcotráfico, que evalúa el impacto del narcotráfico y evalúa cuáles son los comportamientos en materia de tráfico ilícito de sustancias a nivel internacional. Laila, te quería preguntar, porque nos quedan pocos minutos, yo espero que pronto puedas estar aquí en el programa en persona, nos encantará tenerte porque seguramente esto de Afganistán va a continuar y podremos analizarlo con mayor detalle en las semanas próximas que habrá más elementos para el análisis. Pero ahora te pregunto, esta situación del Talibán que amerita que los países vizinos, como tú lo has mencionado, lleguen a unas conversaciones, no implica que estos países no rechacen absolutamente los actos terroristas y el comportamiento tutelado de grupos dentro de la región, tutelado de intereses extranjeros. Lo mismo ocurre en Venezuela. Es decir, en este momento se está dando, y quisiera tu opinión, una reunión entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y lo que se ha dado a conocer como la Plataforma Unitaria, que está conformada por algunos sectores tutelados de Estados Unidos dentro de la política venezolana y que también han sido parte de esta formación y de estas actividades naturales aterroristas. O sea, una especie de talibanato, pero con otras características, obviamente, diferentes en cuanto a lo religioso, en cuanto a la forma de actuar. Pero que se asemeja. Es decir, a veces, a veces no, se hace necesario para lograr la paz, avanzar hacia el diálogo, incluso con aquellos que han generado situaciones que atentan contra la estabilidad y contra la vida de la nación. ¿Cuál es tu opinión en este análisis de lo que está aconteciendo en México con la Plataforma Unitaria? Bueno, yo creo que como venezolanos tenemos que felicitarnos por este avance, entendiendo que lo estamos haciendo con una realidad que siempre nos ha perseguido. Porque si nosotros vemos un poco lo que ha sucedido en todas las mesas de negociación, de diálogo que hemos instalado, pues cada vez la misma se instala cuando la derecha tiene una derrota, pero cuando siente que hay una oportunidad, la misma abandona la mesa de diálogo y nuevamente se va la violencia. El presidente Maduro lo decía ayer, ellos se han comprometido a abandonar la violencia y bueno, vamos a ver si esto realmente es real lo que ellos están haciendo y evidentemente a una sola voz pedir el cese de lo que es el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, que como decíamos y hemos venido diciendo, a pesar de que la derecha se ha enfrascado en resaltar que eso es falto, pero es una realidad que se vive en todas partes de Venezuela y es que en Venezuela el bloqueo ha impactado a todos los sectores de la sociedad. Entonces, yo creo que es un gran avance, Olga, lo que está pasando, que es sumamente importante que ojalá que la misma tenga un acuerdo feliz, podemos decir, un acuerdo de ambas partes porque eso es lo que necesitamos todos los venezolanos. Por eso es que vemos muy responsablemente al presidente Nicolás Maduro decir, si es con el diablo que me tengo que sentar, pues me siento, tal como lo decía el comandante Hugo Chávez. Y eso es el papel de un líder, eso es el papel de un comandante de una nación porque justamente el objetivo es evitar que lleven a la nación a un caos, evitar que lleven a la nación a un sistema de enfrentamiento del cual solo se beneficiaría intereses foráneos porque ni siquiera ninguno de los internos. Y sería bueno siempre, siempre que la oposición se viera en ese espejo de Afganistán, en ese espejo de aquellas personas que abandonó a Estados Unidos en ese territorio, en ese espejo de esas personas que colaboraron con Estados Unidos y después quedaron abandonados y ya no saben qué va a pasar con sus vidas. Entonces eso es importante, ¿no? Así es. Yo creo que ha sido, aunque un espacio corto para compartir tanto con la diputada Elena Medina como con la doctora Laila Targedín, ha sido un espacio importante para escuchar reflexiones de dos extraordinarias analistas de la política internacional, de la geopolítica. Laila, gracias por habernos acompañado, gracias por tu opinión. Y por tus aclaratorias, es cierto, hasta con el diablo hay que dialogar cuando se trata de conservar la unidad territorial, la integridad territorial y de ir avanzando hacia la paz. Hay elementos allí que son de elogiar, bueno, muchísimos elementos en el comportamiento de quienes han asumido la tarea de tener que dialogar con el diablo. Es decir, todo mi respeto para quienes llevan adelante estas tareas porque sé que debe ser un poco complicado convencer a quien está fuera de la razón de que debe volver la razón. Gracias, Laila. Gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Y esperamos tenerte pronto por acá. Nos despedimos. Un gran abrazo para todos y por favor sigamos cuidándonos que el COVID-19 todavía ha estado haciendo estragos a nivel mundial y nosotros tenemos que seguir avanzando en esta batalla permanente contra el COVID-19. Cuidémonos, mantengamos las medidas de bioseguridad, cuidemos a nuestra familia, a nuestra comunidad y tengamos muchísima conciencia. Nos vemos en el próximo programa.